Nacional, trabajando por la izquierda, se quiere escapar Ramírez, atrás, bien, Arley Rodríguez metiendo el balón, la lares, salió maldico, la izquierda, balón, al marco, gol, 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 Rodin Quiñones, gol ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional Nacional Verdonaga No, 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 no Biconis, no hay nada que hacer El balón juntó a la red y aquí en el estadio Camacho del Campín de Bogotá Nacional ya tiene uno Millonario 0 Comenta José Fernando Negri, WinSports El canal que todos queremos Le decía yo que la zona defensiva Es una de las asignaturas pendientes De Diego Cuéco con Millonarios Lo acababa de decir en el sentido de que Es algo que todavía tiene que trabajar el técnico Argentino, que otorga ventaja Sí, aquí Eiber Machado no sale Como los centrales, habilita A Rodin Quiñones que recibe un gran pase De un hombre que no está solo entregado al ataque Hablamos de Arley Rodríguez Él, desde el sector derecho O izquierdo, perdón Se encarga de habilitar Él, desde el sector derecho Es una de las asignaturas pendientes El sector derecho